Música Bueno, vamos a purgarle el bull prime y una vez que empiece a circular lo que es el combustible le vamos a subir el ahogador le prendemos y le vamos a dar una vez que haga el primer intento de arranque le bajamos el ahogador y le damos nuevamente Música 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 Música